La esgrima conocida como el deporte de los caballeros se da cita en Cali. Desde hoy arrancaron las competencias del primer escalafón prejuvenil y juvenil, junto al primer festival infantil que convoca a más de 350 esgrimistas de todo el país. Este escalafón, en el caso de los juveniles y los prejuveniles, es la primera eliminatoria para los campeonatos panamericanos juveniles del año próximo, puesto que la temporada juvenil, a diferencia de la mayor, empieza un poco más tarde. Y estos puntean los cuatro escalafones de este año, junto con el campeonato nacional, le puntan a ellos para sacar el equipo primero al campeonato suramericano, que es el mes que viene, y después al campeonato panamericano, que es en febrero del año próximo. El florete, la espada y el sable son las armas protagonistas este fin de semana en Cali. El Coliseo del Pueblo es el escenario que alberga los sueños de cientos de pequeños. Y mi sueño sería ser campeona mundial de esgrima. Mi sueño es ser campeona olímpica y mundial, y mi papá es, como pueden ver, mi papá es campeón, entonces él me implicó en ir a esgrima y pues cuando vine me gustó. A partir de estas competencias se conformará la Selección Colombia para los Suramericanos Menores y Veteranos en Buenos Aires, Argentina.